Música 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 Vamos con Jaime Andrejo Espina, acá en Buenavisa Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Mi nombre es Derson, pero antes vamos a hacer un chequeo de seguridad Me sostiene aquí por favor 1 2 3 4 5 5 6 5 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 15 15 16 pero cuando estemos cerca de la montaña nos damos cuenta si podemos pasar y se mueve lo dejas manjar y se mueve lo dejas manjar En el segundo espalda ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien Parece que vamos a atender Vamos a buscar la bomba Si hayáis, cuanto multiplicamos ¿Cómo están? ¿Ru cable? Trude